Bueno, la primera cosa que debemos hacer en estas conversaciones es cambiar la guía de productora y titularlos cómo se comportan, que es la guía de banca. Y así, es difícil, pero para tantas personas, tantos escritores y tantas personas en la industria, ¿por qué no podrían trabajar durante este tiempo? Creo que va a solucionar y ver a qué lado se va a ocurrir. Está en toda la razón Sean Penn y, bueno, pues, por supuesto, esto que está ocurriendo en Hollywood, pues, es de historia. Entonces, estaremos muy pendientes y, por supuesto, les estaremos actualizando toda la información. Oigan, y nos vamos hasta la Sultana del Norte porque tras cinco años de ausencia, Imagine Dragons, pues, regresó a Monterrey.